Bienvenidos a una cápsula más de Fundef, esta vez hablaremos sobre la dinámica de las Afores. A través del análisis veremos si el sistema de ahorro para el retiro ha cumplido con las expectativas fijadas en la reforma de 1997. Para ese año, el sistema de pensiones enfrentaba un déficit actuarial de 80% del PIB. Esto era causado, en parte, por cambios demográficos como la mayor esperanza de vida y el crecimiento de la población. Esos cambios provocaron que la tasa de dependencia pasara de 7% en 1995 a una estimada de 14.8% en 2030. Actualmente, el SAR es viable a nivel financiero y ya no representa un problema para las finanzas públicas federales. En cuanto a los recursos que maneja el sistema, representan casi el 14% del PIB en ahorro obligatorio. Como se puede ver en la gráfica, en el año 2000 apenas alcanzaba el 3%. Por otro lado, podemos observar que el número de cuentas ha crecido a una tasa media cercana al 16% anual desde 1997. En la actualidad, la industria administra poco más de 52 millones de cuentas individuales. De estas, solo entre el 30 y 40% reciben aportaciones bimestrales de manera regular. Otra tendencia muy clara en el mercado ha sido la disminución de la comisión implícita, que pasó de más del 8% anual en 1998 a 1.11% en 2015. Esto se debe por un lado a la política que favoreció la entrada de Afores de baja comisión entre 2002 y 2008, lo que empujó los precios a la baja. Por otro lado, influyó la política de control de las comisiones por parte del regulador. Los niveles de concentración de la industria se mantienen adecuados, tal como se aprecia en la gráfica. De manera clara, se observa que ninguna de las Afores tiene más del 50% del mercado. En cuanto a los participantes, la entrada y salida de Afores ha sido importante. En la gráfica vemos la dinámica del número total de Afores desde 1997 hasta 2014. Por ejemplo, de las 17 que iniciaron, solamente 11 operaban en 2002. Para 2007, el número de operadoras llegó a 21, tras lo cual fue disminuyendo hasta llegar a 11 en 2014. De estas 11, solamente 4 Afores existen desde la implementación del sistema. En total, desde 1997 se ha acumulado la participación de 31 Afores en el SAR. En conclusión, estos datos muestran que el sistema de pensiones en México ha tenido una evolución favorable. Si deseamos entender lo que pasa en la industria, debemos analizar, además de la estructura del mercado, la evolución del marco regulatorio. Pero eso es tema para otro video, así que manténganse en contacto con nosotros a través de Twitter, donde anunciaremos la publicación de un nuevo episodio relacionado con el SAR. Además recuerden visitar nuestra página web www.fundef.org.mx para estar al tanto de nuestras novedades editoriales. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta pronto.